Ayer pensé que moriría de amor Cuando te fuiste me equivoqué Yo siempre me equivoco, no hago chistes Hoy te sorprendí y musicalizando tu recuerdo Y comprobé que cada año vi siesto de ti mi acuerdo Sigo vivo, ya comprobé que no me matan las traiciones Sigo vivo, sin odios voy viviendo mis canciones Sigo vivo, sigo, sigo Ayer pensé que moriría de amor Sin más remedio, al comprobar que entre los dos había un tercer nene Hoy desperté con una amplia sonrisa entre mis labios Al constatar que me hicieron los mandados tus agravios Sigo vivo, ya comprobé que no me matan las traiciones Sigo vivo, sin odios voy viviendo mis canciones Sigo vivo, sigo, sigo Sigo vivo, ya comprobé que no me matan las traiciones Sigo vivo, sin odios voy viviendo mis canciones Sigo vivo, sigo, sigo, sigo Sigo, sigo